No sé si los doctores están presentes, no es la doctora Agustina Abachi quien tuvo una dificultad en último momento, por lo cual está la presidenta del Instituto de Empresas de Familia, la doctora Gabriela Galcaterra, y el tema planteado es respecto a los derechos patrimoniales del cónyuge del socio ante el divorcio. Yo no visualizo a los colegas si es que están presentes. Tendrían que pedir, les pedimos que por favor enciendan las cámaras y Galaxy A20 si podés ponerte tu nombre para que tengamos así un trato un poco más personalizado. Liliana, Adrián, Rubén, podrán encender sus cámaras. Hola Adrián, ¿qué tal? Rubén, Lilian, porque bueno, algunos tienen este hábito de encenderlos, de conectarnos sin estar. Ya no solo no estamos físicamente, sino que tampoco estamos a la distancia. La modernidad y la virtualidad. Sí, y el agobio del fin de año, porque para mí ya estamos a fin de año, el otro día pasé por un negocio, ya vi turrones, pero no eran estos turrones de kiosco, eran turrones, turrones, y yo digo, bueno, realmente no soy yo solamente esto. Está para ir cerrando. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cuál es tu especialidad, Adrián? Yo vivo en una localidad medianamente pequeña que es Firmat, así que con el correr del tiempo tuve que especializarme en todo. No, bueno, porque en realidad Eugenio y yo, bueno, hablo por los dos, tenemos una marcada especialidad societaria, y la verdad es que si ustedes tienen una formación o más información desde las otras áreas, sobre todo el derecho de familia, que es el que hoy nos toca, va a estar lindo que hagamos una, que esto no sea una conferencia, sino una charla entre colegas que estamos de pronto afectados, cada vez que se nos plantean situaciones de este tipo. En las empresas de familia, que deben ser todas las que ves vos, como las que vemos en la mayoría de los casos, se ve mucho, se ve mucho también que frente al divorcio surgen expectativas de parte, esto no es un tema de género, creo que tiene que ver mucho con las particularidades, con que la economía se ha manejado en general, el que maneja la empresa es el hombre, y la mujer a veces colabora y forma parte de la empresa, y está mucho mejor formada e informada que él, y otras veces está en una actividad más doméstica, o de sus propias incumbencias, y cuando llega el divorcio, se dan estas peleas y estos debates, y esta dificultad para entender cómo encuadramos jurídicamente los derechos patrimoniales. Entonces a Agustina le había parecido interesante venir a plantear hoy al instituto algunos temas, sobre todo relacionados con calificar adecuadamente el carácter propio o ganancial de los bienes, y luego ver el alcance del derecho de recompensa frente a algunas prácticas habituales del derecho societario, como son la capitalización de dividendos cuando no recibimos ganancias, no recibimos plata, sino acciones, los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital, el ejercicio del derecho de suscripción preferente, y otro tema que también se nos ha dado bastante en la práctica, es el mayor valor que fue adquiriendo la sociedad de la que es parte el marido a lo largo de los años. Entonces también vemos que todas estas cosas impactan al interior de la familia empresaria, ¿no? Se divorcia alguno de los miembros de la familia y hay un sacudón, porque también a veces es el juego que se hace, ¿no? De tratar de incomodar, incomodamos a los síndicos, incomodamos a los asesores, incomodamos a los miembros de la familia a ver si vamos logrando por esa vía alguna satisfacción a la pretensión personal. Bueno, festejamos, nieves, que hayas encendido la cámara, no nos gusta la gente que no le vemos la cara. Bueno, estábamos hablando con Adrián, porque no sé dónde están Galaxy A20, ni Lilian, ni Mauricio, que vayamos participando, o sea, que lo vayamos charlando entre todos. Nosotros proponemos el tema, pero después es para charlar. Bueno, nosotros tenemos claro cuando llegamos al divorcio de un matrimonio donde hay una empresa involucrada, que ellos pueden ser ambos socios de esa sociedad o uno solo de ellos. Y también tenemos en cuenta que no siempre están casados, a veces es una convivencia de pareja, o se han casado ya últimamente bajo el régimen de separación de bienes. En estos dos últimos casos no habría ganancialidad, y podríamos plantear en otra reunión un tema interesante, que es el de las compensaciones económicas. Pero hablando realmente de cómo queda configurado el patrimonio de uno y otro cónyuge, lo más rico es cuando están casados, cuando hay un régimen de ganancialidad, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenemos distintas circunstancias, o sea, si la sociedad se constituyó después de casados, obviamente todo es ganancial, pero los ruidos más grandes se dan cuando él o ella viene de su familia empresaria, ya era accionista antes, digo accionista porque en general son anónimas, pero bueno, ya era socio antes de casarse, y ahí empiezan a jugar qué alcance jurídico tiene, o qué naturaleza jurídica tiene estos movimientos que fue haciendo el cónyuge respecto de su relación con la sociedad de la que forma parte estando casado, o sea, si son gananciales o si son propios. Creo que todos sabemos, y damos contestes, en que los frutos de los bienes propios son gananciales, de tal suerte que los dividendos que perciba el cónyuge por su participación societaria son también gananciales, todo lo que ganamos estando casados es ganancial, lo que no nos llega a título gratuito, sino como consecuencia de una actividad o un esfuerzo personal. Y ahí empezamos a ver que, por ejemplo, un tema bastante interesante es el de la sociedad en la que en lugar de tomarse la decisión de repartir dividendos, la sociedad toma la decisión en su asamblea de no repartir dividendos, es decir, de no repartir ganancias, de no generar dividendos, y dejarlos en el patrimonio de la sociedad y capitalizarlos. Por lo tanto, lo que va a recibir ese cónyuge, por su participación societaria, no es dinero, no son ganancias, no va a percibir dividendos, sino acciones. Acá hay un debate interesante que se da en materia societaria, a la luz del artículo 491. ¿Por qué? Porque la verdad es que la sociedad es la dueña de las ganancias, o sea, la que produce las ganancias es la sociedad, no somos los socios. Esto forma parte del patrimonio de la sociedad. La sociedad, el socio lo que tiene es una expectativa en el dividendo. El dividendo es en expectativa, hasta tanto la sociedad apruebe el balance y como consecuencia de un balance aprobado, se dan las ganancias realizadas y líquidas, y la asamblea, habiendo ganancias, decide repartir dividendos. O sea, el dividendo nace a partir de una decisión asamblearia en la que la ganancia de la sociedad se convierte en un derecho patrimonial del socio. Allí es donde aparece dividida la doctrina, o aparecen distintas opiniones, a la luz del artículo 491, porque los socios van a recibir acciones, por ejemplo, supongamos que es una anónima. En ese caso, esas acciones que recibe el socio, el cónyuge, son propias, porque siguen la naturaleza de la causa. O sea, mantienen la misma naturaleza, no son gananciales, son propias. Pero esto me parece que tampoco es tan discutible. Pero a tenor de que nunca hubo dividendos, no han entrado al patrimonio de la sociedad recursos. Entonces, lo que se plantea es, para algunos, esas acciones son propias, pero dan derecho de recompensa a favor de la cónyuge, porque se adquirieron esas acciones propias, el cónyuge socio adquirió esas acciones propias por una transformación de un derecho patrimonial de la comunidad de bienes, y para otros no llegó a integrar la comunidad de bienes, y por lo tanto no formarían parte de lo que genera un derecho de recompensa, porque aquí no hubo ni un esfuerzo de la comunidad de bienes para alcanzarla, ni un aporte o una contribución del cónyuge no casado. Esto no es pacífico, las interpretaciones en este sentido no son pacíficas, pero es un tema que es bastante finito. Es un tema finito porque, según donde nos apoyamos, y nos apoyamos más en el texto del 491, vamos a entender que sí da derecho al cónyuge del socio a reclamar recompensa en el caso de la liquidación de la sociedad conyugal, y desde el punto de vista societario, no pareciera que haya nacido el derecho, o sea, si la sociedad, por ejemplo, para quien no haga sociedades, si la sociedad tiene ganancias, pero decide pagar deudas con esas ganancias, o hacer cualquier otra cosa, o no repartirlas, o mandarlas a reservas, allí nosotros estaríamos con que la ganancia sigue manteniéndose en el patrimonio de la sociedad. El cónyuge no tendría derecho a reclamar esos conceptos frente al divorcio porque están dentro del patrimonio de la sociedad. Eso sería un supuesto de analizar o discutir el verdadero sentido del derecho de recompensa. Otro supuesto es cuando lo que va a hacer el cónyuge socio es suscribir a un aumento de capital con dinero de la comunidad de bienes. Esto es otra cosa, o sea, yo estoy casada, soy socia de una sociedad, la sociedad en la asamblea decide aumentar el capital social, yo decido hacer el aporte pertinente para integrar ese aumento de capital, lo suscribo, ejerciendo mi derecho de suscripción preferente, o el derecho de acrecer, y ahí obviamente esas acciones que recibo también van a ser propias. Van a ser propias porque sigue el principio de la causa o título anterior. Pero allí habría que ver con qué plata yo suscribí esas acciones. Si yo suscribí esas acciones con un dinero propio que me donó mi papá o que heredé de un genio que tuvo la gentileza de dejármelo, en ese caso también será propio. Ahora, si surgió de un esfuerzo o de un sacrificio que le impongo a la sociedad conyugal, a la comunidad de bienes, porque lo saqué de lo producido en el matrimonio, allí sí daría derecho a una recompensa. O sea, no le da derecho a quedarse con acciones a mi cónyuge, pero sí a requerir una recompensa. O sea, que se recompense a quién? A la comunidad de bienes. Porque esto también es un error a veces. No me tenés que dar a mí. No, lo que tengo que hacer es devolverle a la comunidad para después repartir con el cónyuge. En definitiva, la cuenta debe ser la misma, me tenés que dar la mitad, pero podría ser que haya que compensar en la comunidad de bienes este ingreso con otros egresos. O sea, yo puedo tener la obligación de traerle recursos a la comunidad de bienes, pero a lo mejor la comunidad también me debe a mí por el 491. De modo que no es que tengo que ir y darle en la mano todo lo bueno y después salir a esperar a reclamar todo lo que me exista a mi favor en ese derecho de recompensa. De modo que es a la comunidad de bienes que tendría que llevarle la parte proporcional o el 50% de lo que yo haya sacrificado de la comunidad de bienes para tener yo más acciones al suscribir. Otro tema que es complejo hasta para los societaristas es el de los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. Muchas veces la empresa necesita financiamiento y salen a buscar plata. Cuando salen a buscar plata, los socios no hay tiempo para tomar la decisión de hacer el aumento de capital. O hay veces que es una práctica también pícara, como para tratar de aumentar mi participación proporcional en el capital. Bueno, las motivaciones pueden ser muchas, pero lo cierto es que yo estando casada, un día hago, o estando casada o no siendo socia de una sociedad, hago un aporte a cuenta de futuro aumento de capital. Es decir, que yo no suscribí un aumento de capital. Lo que yo hice fue hablar con el director de la empresa, darle un dinero, acordar con él en que cuando se haga el aumento de capital, la sociedad me deberá devolver a mí las acciones. Y que ese aporte que hago es irrevocable. O sea, yo no lo puedo revocar. A menos que cuando llegue el momento de tratar el tema del aumento de capital, la asamblea decida no aumentar. La asamblea decide no aumentar el capital y yo hice un aporte irrevocable a cuenta de un futuro aumento de capital, la sociedad me va a tener que devolver esa plata. Pero sacando estas vicisitudes societarias, lo que hice yo fue traer un dinero a la sociedad. Acá nosotros, como esto se difiere en el tiempo, porque yo en un momento histórico traigo la plata, pero en otro momento histórico se hace el aumento de capital y me dan las acciones, puede ser que yo haya hecho este movimiento estando soltera. Yo tengo fecha para casarme este fin de semana, y entonces hoy le doy a Eugenio, que es el presidente del directorio, una suma de dinero mía propia, a cuenta, como aporte irrevocable, a cuenta de futuro aumento de capital. Cuando llegue el momento de que se convoque a la asamblea, se reúna a la asamblea y se trate el tema del aumento de capital y se resuelva el aumento de capital, me van a asignar acciones. Ahora, en ese reclamo no tiene nada mi cónyuge, ahí no hay nada para que él reclame. Porque yo todo lo hice estando soltera, o sea, yo hice el aporte irrevocable estando soltera. Ese aporte irrevocable se convierte en acciones cuando estoy casada, pero otra vez estamos en lo mismo. Compré una casa, pero la escrituré estando casada. Bueno, la casa la compré como bien propio, la compré antes. Seguimos también la suerte del título o causa anterior. Ahí no tendría este hombre más nada para reclamarme, más que acompañarme a festejar, que finalmente se hizo el aumento de capital y a mí me dieron las acciones. Distinto sería el caso si lo hago a la inversa, si estando casada hago el aporte irrevocable y cuando ya nos divorciamos se efectiviza el aumento de capital, porque en ese caso estamos en la situación inversa. Eso sí que es ganancial. Allí sí el dinero que yo usé, si no puedo justificar que es propio, va a tener un derecho de recompensa. No van a ser gananciales las acciones. Insisto, si yo estoy hablando de sociedades que constituí estando soltera, porque las acciones que recibo van a mantener la naturaleza de las que tenía primero. Pero sí voy a tener que pagar una recompensa si es que no puedo probar que el origen de los fondos con los que hice el aporte irrevocable eran propios y no gananciales. Se presumirá que son gananciales. También otra situación es que quien haya hecho el aporte sea el cónyuge. Es decir, si yo estando soltera constituí una sociedad y hago el aporte irrevocable soltera o casada, aumentando mi participación, la mayor participación es propia. Pero si mi marido estando casado conmigo hace un aporte irrevocable a otra sociedad de la que no forma parte, con la expectativa de pasar a formar parte de esa sociedad, en ese caso sí será todo ganancial. Porque en ese caso no hay una sociedad previa de la que él era socio, o yo era socia, o cualquiera de nosotros. Entonces, si no tengo una pertenencia societaria propia previa, va a ser todo ganancial, si esto ocurrió mientras estábamos casados. Ahí, si es ganancial, es ganancial. Ahí no hay derecho de recompensa. Ahí es ganancial la participación societaria. Ahí se incutaría a la liquidación de la sociedad conyugal. Y el último supuesto que habíamos analizado en su momento con la doctora Bachi, era el del mayor valor que adquiere la empresa. Esto es una cosa de loco, porque nunca se sabe ni cuánto vale la empresa, ni con qué criterio se evalúa la empresa. Pero claro, ¿qué pasa? O sea, el mayor valor que tiene la empresa no nos pertenece a nosotros. O sea, cuando yo voy a ver cuánto vale mi participación societaria, mi participación societaria vale en función del valor de la empresa. O sea, yo tengo que evaluar una empresa para saber cuánto vale mi parte. No hay manera de ir a evaluar autónomamente mi parte en la sociedad. Si yo voy a contratar a un especialista que haga evaluación de empresas, me va a pedir todos los datos propios de la empresa, para poder ver cuánto vale la empresa, es como decir, ¿qué porcentaje tengo yo de eso según qué porcentaje tengo en el capital? Ahí, por lo tanto, entendemos que el mayor... Y ahí también hay un debate entre los que vienen a representar el derecho de quien reclama y los que representamos generalmente el derecho del accionista o del socio. Porque el mayor valor que adquirió la empresa no es ganancial. Yo creo que acá realmente no hay manera de debatirlo, porque no hay ningún esfuerzo por parte de la comunidad de bienes ni ningún aporte del cónyuge al mayor valor de la empresa. El mayor valor de la empresa depende de su management, de su política de gestión, de inversiones, pero de ninguna manera del matrimonio este que está ahí afuera. Aún cuando yo haya trabajado allí, porque soy gestora de eso, estamos hablando de empresas de familia, no nos podemos hacer los distraídos. En las empresas de familia, la gente, generalmente, muchos están metidos adentro de la empresa, trabajando, poniendo toda su fuerza de trabajo allí, no tienen otra actividad. No digo que sea excluyente, pero en general son cerradas, y en muchos casos, salvo empresas más grandes, donde a lo mejor está más atomizado el capital, y vos tenés accionistas que van solo a las asambleas, pero en una PYME, lo más habitual, o es muy corriente, que realmente mi cónyuge esté trabajando allí, o yo esté trabajando allí, o todos estemos trabajando allí. Si estamos trabajando los dos, es otro problema. Ese es otro problema para otro día, que es la participación de los cónyuges dentro de la empresa familiar, o de los familiares políticos. Pero bueno, en resumen, esto era lo que teníamos intención de plantearles y de traer a la charla de hoy. El tema de cómo funciona la recompensa, frente al mayor valor que adquiere la empresa, frente a los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos, frente a la suscripción, digamos, de nuevos aumentos de capital, y frente a el pago de dividendos en acciones, o en cambio de pago de dividendos en acciones, la capitalización de ganancias, que es cosa distinta. No sé, doctores, usted, Rosito, cómo sigue coordinando. No, digo, para algunos tips o conclusiones. Primero, no casarse. Sí. Si se hace por separación, régimen de separación patrimonial. Sí. Y eventualmente, en el aspecto societario, algunas cláusulas que limiten el ingreso de familiares, en su caso, o la evaluación de las participaciones, o algún instrumento que trate de prever ante un probable conflicto. Sí, o contratos prenupciales, o pactos de sindicación que suscriban los cónyuges, o el protocolo de familia. Sí. También si no te vas a casar, y esto es un consejo para vos, Eugenio, hay que ir cambiando de pareja periódicamente, porque viste que aún cuando estés soltero, la convivencia de pareja, ya hay un montón de derechos, y aunque no estés conviviendo, el proyecto en común se entiende como un supuesto de convivencia. Así que yo creo que lo que hay que hacer es hacerse el distraído. La virtualidad sirve. Yo no sé qué harán ahora con estas relaciones que nacieron en la virtualidad y que ya llevan como un año en medio, porque la gente puede tener un proyecto de vida en común también. Muchas gracias. Y la globalización. Pero bueno. Pero alguno va a aparecer en serio, yo no sé si va a aparecer gente a decir, tuvimos una relación solo que no nos estábamos tocando. Bueno, tenemos a Icardi con la China. Bueno, eso es más interesante. Porque ella es linda, sos malo, eso es más chica. Hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Me pareció interesante esto último de ver instrumentos que, bueno, prevean situaciones de conflicto y evitarlas, ¿no? Obviamente. Y después rescato de la exposición que hiciste, esta idea de la determinación bien de lo que es bien propio y ganancial respecto a cónyuges que sean socios, en este caso. Sí, yo no sé qué habrá pasado, cuál será la experiencia de los demás, y me gustaría conocerla, pero la verdad es que son peleas intestinas las que abrimos cuando empezamos los divorcios y buena parte del patrimonio está dentro de las sociedades, ¿no? Porque lo demás parece más claro, más lineal, salvo cuando haya ocultación de bienes, pero si no uno sabe, hay campos, hay departamentos, cuando son bienes más tangibles es más fácil, pero cuando entramos a discutir la cuestión societaria es más complicado, conceptualmente es más complicado. Calladito que son. No sé si alguno tiene algún aporte, duda o comentario de lo que expuso la doctora. Disculpen la cámara, pero no me acostumbro a ella. Está bien, Lilian, es una cosa complicada esta. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo iba a decir que estoy acá participando para aprender más que para aportar, ¿no? Por las dudas les digo, y lo de la cámara también, no era mi idea estar con la cámara abierta, actualmente lo que hago es escuchar, no me cae mal ni mucho menos, pero lo que habitualmente hago es escuchar y aprender y tratar de tomar nota de algo, son temas que por ahí, como les explicaba antes, al litigar en localidades chicas, como que uno trata muchos temas, pero en profundidad ninguno, vamos a ser sinceros. Entonces, me ha pasado de tener temas de divorcio o hermanos, que después se divide en una sociedad, cuando también temas sucesorios, suele pasar este tema de las cuotas de SRL, etc. Entonces quería un poco escuchar, voy escuchando, anoto un poco, pero la verdad es que no puedo participar por falta de conocimiento profundo en la materia. Era, se aclaraba para no quedar mudo sobre esto. Ahí en tu zona hay también empresas grandes, mucha actividad agropecuaria, empresas industriales. Sí, lo que pasa es que todo lo que es campo se suele manejar con sociedades de hecho, porque la AFIP te permite tener un CUIT de una SH y suelen ser hermanos, que explotan el campo que heredan, eso es muy, muy, muy normal. La SRL ya es más para la empresa, hay empresas metalúrgicas relacionadas con el campo, ¿no es cierto? Me ha pasado de división de SRL, etc. Mucha SRL, SLA no se ve tanto, porque es más costosa, la SLA es para empresas más grandes, por lo menos es el concepto normal que hay acá. ¿Y SAS no están constituyendo en esa zona? Sí, pero es algo relativamente nuevo. Como les explicaba antes, todo lo que es sociedades, si bien he hecho, porque tengo unos cuantos años de ejercicio, también es muy esporádico, y uno va aprendiendo a medida que, en el momento casi, porque después te pasas a tomar otra clase de casos y tenés que también saber de laboral, por ejemplo. No, es durísimo, sí. Claro, ustedes pueden especializarse más y dedicarse en una rama más profundamente, obviamente, ¿no? Sí, igual ese impacto lo tenemos todos, porque, a ver, nosotros nos dedicamos a las empresas de familia, pero como decía antes, más de palo del derecho societario. Entonces, de verdad que hay mucha, a ver, no son, no por nada son ramas específicas del derecho de familia, el derecho sucesorio, los derechos reales también. A nosotros nos impacta todo el tiempo las cuestiones de los derechos reales. Por un lado, porque muchas veces las sociedades están vinculadas con bienes registrables o bienes inmuebles, y bueno, y allí hay a veces un patrimonio importante que, frente a una sucesión o un divorcio, está en cabeza de los socios. No está dentro de la sociedad. Entonces hay que entrar a jugar también la cuestión de las divisiones de condominios, de las indivisiones forzosas que se pueden plantear o acordar en algunos casos. Y después, porque los derechos reales también impactan en materia societaria específicamente. Nosotros tenemos usufructos sobre las acciones, copropiedad sobre las acciones. La verdad es que es difícil esta interdisciplina. A todos se nos escapan cosas que hay que ponerse a estudiar en el caso concreto porque te sorprenden. A veces porque hacen macanas, porque uno ve que, qué sé yo, una cuestión muy habitual que uno ve es que no buscan el asesoramiento de los abogados. Esto ya es gremial. Pero buscan el asesoramiento del contador. En algunos casos, si son agropecuarias de los agrónomos, he visto. O sea, nosotros hemos visto ingenieros agrónomos compresionar protocolos de familia. No digo que esté mal, pero le falta esa cosa jurídica que tenemos nosotros. Y los contadores, yo no sé qué experiencia tienen ustedes, pero suelen tocar de oído lo que nosotros decimos. Entonces, así como a nosotros se nos escapa la fiscalidad, porque salgo el abogado tributarista, se nos escapa el impacto fiscal de un montón de cosas que asesoramos y viene el contador y dice, no puedo, porque desde el punto de vista fiscal es negativo el impacto. Pero después ellos dicen cualquier cosa y hacen cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros hemos visto sociedades de familia donde los padres le donan las acciones a los hijos y por consejo del contador lo hacen a título oneroso, o sea, lo plasman en una compraventa. Entonces, le convierten en gananciales participaciones que natural y realmente en la realidad del negocio son propias. Y después no es fácil salir de eso. A veces hay cónyuges de buena fe, pero también es un elemento extorsivo frente a un divorcio decir, ah, mira, ahora me acuerdo que aquella vez que, claro, que esto que toda la vida era tuyo, ahora es de los dos. Digo, digamos, sumando datos de índole patrimonial que aparecen en los divorcios. Después, cuando constituyen usufructos, o constituimos, todos podemos hacerlo intencionalmente o no, pero cuando constituimos usufructos, los padres le donan las acciones a los hijos, anticipan la herencia transfiriendo ese patrimonio, y se reservan el usufructo. Bueno, ahí tenemos un montón de aristas también, porque a veces se reservan el usufructo, pero no establecen que sea intransferible, a veces se reservan el usufructo a favor de los dos cónyuges, con derecho de acrecer, porque están buscando proteger a la esposa, si mañana me pasa algo, le vamos a dar las acciones a los chicos, pero si nos pasa algo a nosotros, que sigamos percibiendo el usufructo, pero sin tener en cuenta si se transfiere o no el derecho patrimonial dentro de ese usufructo. Hay que ser realmente muy prolijos con todo esto, y creo que no tenemos que tener miedo de ir a buscar compañía o asesoramiento, o pedir un... o sea, siempre todos tenemos un colega que se da más mania en otra rama, y antes de meter la pata, a los contadores les encanta asesorar en los divorcios y en las sucesiones. Además los contadores suelen boicotear el tema del honorario del abogado, ellos están, por ejemplo, las anónimas muchas veces las constituyen, porque dicen, en total después nosotros si pasa algo arreglamos acá, entendieron un día que los libros los llevan en la sociedad, y uno tiene experiencias desagradables. Miren, a mí me pasó una vez con una de estas avivadas de los contadores, que dijeron, se murió una persona, como si me muero yo ahora, entonces arreglaron todo para evitar la sucesión. Y después de varios años, a mí me vino a ver el hijo del señor que había muerto, y me dijo, porque estaba... y me dijo, yo me acuerdo cuando a mí me llevaron los contadores para que le haga la firma a mi papá. O sea, después la gente frente a los conflictos sucesorios, un montón de cosas, es mentira, digo, es un arma de doble filo esto de pensar que estamos todos de acuerdo y que firmame acá o te firmo allá, ¿no? Ellos no tienen mucha medida de la responsabilidad. Nosotros somos más apegados a la responsabilidad, somos más cuidadosos de la responsabilidad, me parece. Nos enseñaron más la teoría general de la responsabilidad civil. Porque aparte el contador no firma, ese es el tema, y nosotros ponemos la firma en la mayoría de los escritos. Entonces para ellos es más fácil, porque ellos aconsejan y me hacen firmar a los socios, pero ellos no firman salvo balances, pero después no figuran. Y ahí es donde se cuidan, ¿viste? ¿Viste cuando uno les dice, acomodame el balance, ahí no? ¿Viste? Sí, es ahí, sí. Es verdad. Por ejemplo, en las sociedades en conflicto, uno lo ve mucho, porque vienen con el balance y no lo quieren firmar, y vos les decís, firmame el balance para ir a la asamblea. No, 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 yo el balance siempre lo firmo después que está aprobado. Claro, y entonces, claro, terminamos, o sea, uno que generalmente va de parte del empresario, terminás cometiendo estos errores, o sea, viéndote en esas situaciones incómodas donde te ganan la pulseada, porque plantearon el balance, le mandaron a propósito el balance por mail, cosa de no firmarlo. Llegan con el balance, no niegan que se lo dieron, te dicen, firmamelo. Y estos no quieren firmar el balance hasta que no esté aprobado, bueno, por el tema del negro, y de que no siempre están... Pero sí es verdad lo que dice Nieves, ellos donde tienen que poner el gancho, no lo ponen. Pero bueno, mirá que lindo, terminamos en esto, Eugenio, en una descarga... Sirve también de grupo de autoayuda esto. Está muy bien. Bueno, acá suele pasar el tema de los contratos de arrendamiento, que los contadores, como son los que tienen el contacto permanente con el cliente, con la persona, normalmente con el arrendatario, el arrendador, entonces son los contadores los que les redactan los contratos de arrendamiento y hacen cualquier cosa. Entonces, ellos creen que es como para formalizar lo que hablaron en palabra las dos partes, pero cuando en la realidad el contrato está para cuando hay problemas, cuando no se cumple, cuando hay incumplimiento, el contrato que te va a marcar cómo se va a resolver. Y la sociedad de hecho es lo mismo. Escriben cuatro renglones para cumplir con la FIP y te mandaron a una sociedad de hecho que después tenés problemas para interpretarla, claro. Claro, entonces cuando vos lo metés en un juicio al contrato, ahí empieza a hacer agua por todos lados. Y vos decís, ¿cómo? ¿Quién te lo redactó ahí? Siempre es el contador. Siempre el contador es el que redacta el contrato de arrendamiento. Cuando estamos hablando de muchísimo dinero, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque en cualquier campo, obviamente, se paga arrendamiento muchísimo. Bueno, y así son las consecuencias. O les hacen muchos contratos, por ejemplo, de arrendamientos accidentales anuales, que sucesivos no se pueden hacer. Y ellos se lo hacen igual, por un solo año. O sea, todos los años el mismo contrato accidental, que se llama, ¿no? Y después eso trae un problema terrible, porque no se quiere ir el que está arrendando, etc. Pero todo eso es el origen del contador. Y lo cómico es que el cliente hasta lo protege por ahí. Cuando le decís, mira, fue el contador el que hizo este problema, me parece como que la obra lo tiene que solucionar obligadamente y el contador sale a irosos. Cuando si nosotros cometemos algún error, lo pagamos con sangre habitualmente. Lo hago así, pero... Fíjate como me estoy haciendo mi descarga. No, pero es que es así, Adrián, porque nosotros somos los mentirosos, los pícaros, los que damos vuelta a las cosas. Y lo hacen más los contadores que nosotros. Bueno, viste Eugenio, ya en eso ya está. Muy bien. Bueno, valoramos siempre la participación y el valioso tiempo que, bueno, estamos acá para conversar un poco de este tema que fue realmente interesante. Y aprovecho a informar que el Instituto realiza sus reuniones habituales el cuarto jueves de cada mes. En este caso, bueno, la realizamos el miércoles por una situación particular. Pero, bueno, los invitamos a seguir participando. Vamos a hacer el mes próximo. Entiendo que nuestra última reunión del año. Por lo cual, bueno, a la brevedad tendremos tema, expositor, y, bueno, por los canales de divulgación, digamos, del Colegio de Abogados, los vamos a comunicar. No sé si hay algún comentario, duda, y si no, les agradecemos la participación. Y, bueno, a disposición. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, que anden bien. Esperamos verlos de nuevo. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.